Olé, olé, olé La sevillana me dio su querer Olé, olé, olé La sevillana me dio su querer Versos de fuerza antillana En labios de mujeres caí Unión al juntar sevillana Al dulce que tiene vanil Olé, olé, olé La sevillana me dio su querer Olé, olé, olé La sevillana me dio su querer Matones en tardes de toro Los quites en el redondel Su pelo de brillante oro Y yo enamorado quedé Olé, olé, olé La sevillana me dio su querer Olé, olé, olé La sevillana me dio su querer Linda mujer sevillana Dios te bendiga y olé Tu amor de cada mañana No sé por qué un día se me fue Linda mujer andalusa Dios te bendiga y olé Hoy tu recuerdo es la musa Con frenesí Te dejas de querer ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y el marzo! ¡Felipe Rodríguez! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira pa' eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Felipe Jorge! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Prada! ¡Ja, ja, ja! Te pasaste de gutón Como siempre ¡Ja, ja, 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 ja! Olé, olé, olé La sevillana me dio su querer Olé, olé, olé La sevillana me dio su querer Olé, olé, olé ¡Eliola, olé, olé! ¡La sevillana me dio su querer! Olé, olé, olé Olé, olé, olé Olé, olé, olé Matones en tardes de toros Los quita en señal redondel, su pelo de brillante oro Y yo enamorado quedé ¡Ay! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cuánto gusto! ¡Ey, ey! ¡Ja, ja, ja! ¡Ven, avanza! ¡Yo canto de todo! ¡Ja, ja, ja! ¿Quién dijo que no? ¡Suscríbete al canal!